Eso es, no queremos más guerras. Porque tenemos que acabar con las guerras. Siempre en conflicto, siempre. Y sabes quiénes pierden, pierden los niños. Los niños que vienen detrás. Cuando el territorio consumido por las guerras ¿Cuántas víctimas hoy se aterran? ¿Cuántas son las bombas, los misiles que dirigirán a la tierra? ¿Dónde están los sueños de los niños que se entierran? ¿Cuántos gobernantes ves que luchen en el frente? ¿Cuántos beneficios? ¿Cuántos intereses? ¿Cuántos inocentes enfrentaron por un momento? No comprendo lo que está bajando y no llegaron en el hielo. Estamos viviendo más. Los primeros deberían de presionar. Para que acabase por siempre con todas las guerras. Estamos viviendo más. Cantamos para un día poder dialogar. Si no les mande ha sido la biblia toda la guerra. Se monta a la tierra informando de esta. ¿Cuál es tu propuesta? Y lástima, ni odio, detalla, son pobrios Te malas y ríos, no quiero más Te voy a necesitar soñar los juegos libres, más de prácticos Te lo prometo, que ya nos descaminamos Queremos a los espantos, con la llave de la cuarta y algo No habrá que plantos No dejemos a nadie que avance No dejemos que ninguna mala nos alcance Te destruya, usted no dejó dos lágrimas de fuego Que nos sirva, pero es la única forma de acabar con este juego Niños, niñas, fuertes, atrocidades Familias enteras, por la nación Cuántos daños tendremos que soportar Vamos a darnos cuenta, que otorgamos al callar Y los dos hermanos, mueren en cada batalla Engañados, preparados, para mantener en la calla Tu libertad, si te caigo Si ya nos queremos más, allá, allá Estamos pidiendo paz Los líderes deberían reflexionar Para que haya más de por siempre con todas las guerras Estamos pidiendo paz Cantamos panomía por el callo Cantamos panomía por el callo Mines y millones de alternativas Que vayan a la tierra Enclarame tu amor Te vayamos en la tierra Somos hijas del sol Es comunicación No se pueden impulsar así No el corazón Que nos convertir Ya sean frías o santas Son las militares La sangre es la que manda 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 El dinero es el poder Estamos pidiendo paz La sangre es la que manda Lo que es el chico es el dinero Antes de ser rico es el dinero